En T3 Noticias trabajamos para usted que nos prefiere y estrechamos relaciones con Fundación Pakunam. Esta noche le presentamos el capítulo 4 de la serie de reportajes especiales Misterios Mayas. Preste atención y disfrútelo. Bienvenidos a Misterios Mayas. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, los gobernantes. Aquellos que ejercieron el poder durante casi 3 mil años de civilización. La sociedad maya estaba organizada en diferentes niveles sociales. El gobernante y sus colaboradores constituían la élite. Y eran los encargados de manejar las instituciones políticas, económicas, sociales y religiosas. El gobernante tenía un poder absoluto sobre la vida de los ciudadanos. Hoy diríamos que ejercía la función de presidente, ministro de defensa y líder religioso. Las tres cosas a la vez. Esto lo convertía en mediador entre el mundo terrenal y el celestial. Era llamado Alash Yunik, que significa hombre verdadero. El primer hijo varón es el que heredaba el gobierno y ostentaba todo el poder. Tikal es el mejor ejemplo de esto. Su línea sucesoria de 800 años incluyó al menos 33 gobernantes. Cabe destacar a Hazau Changkawil y su hijo Jikin Changkawil, quienes la convirtieron en una poderosa metrópola. Su población alcanzó los 120 mil habitantes, casi tanto como la población actual de la ciudad de Quetzaltenango. Esto se manifestó, por ejemplo, en la construcción de pirámides decoradas, como el Templo IV, que es una de las construcciones de la antigüedad más altas de toda América. La toma de posesión se hacía por medio de un ritual, como en las realezas europeas en que se corona al rey o reina. Los antiguos mayas imponían a sus gobernantes una corona de concha o jade. Los vestían con piel de jaguar, un animal que asociaban con el sol, el sacrificio y la guerra. El símbolo de este felino era tan importante para los gobernantes mayas, que muchos de ellos lo incluyen en sus nombres o títulos reales. Ahora que sabemos cómo accedían al poder los antiguos gobernantes de la civilización maya, llega el momento de hablar sobre las diferentes guerras que enfrentaron a las distintas ciudades mayas. Cada familia gobernante o linaje político identificaba a su ciudad con un glifo, es decir, un emblema que era el escudo de la dinastía. Muchas veces hacía referencia a animales como el jaguar o la serpiente. Esto ha perdurado hasta nuestros tiempos. Por ejemplo, en nuestra bandera tenemos un quetzal que representa la libertad y es símbolo de identidad de los guatemaltecos. La historia de la antigua civilización maya es también una historia de luchas entre gobernantes para hacerse con el control de territorios. Una de las principales funciones del gobernante era elegir la fecha más propicia para declarar la guerra, asunto que, junto a sus sacerdotes, consultaba a las estrellas. Esta era una cuestión de gran importancia, ya que la peor desgracia para un gobernante era caer prisionero. Esto significaba ser humillado públicamente e incluso ser ejecutado. No podemos hablar de guerras y alianzas en la antigua civilización maya sin citar a Cabel, gobernante de la ciudad de Huacá, a finales del siglo VII. Su tumba fue encontrada hace apenas un año y está comprobado que esta mujer tenía un poder militar supremo incluso mayor que el de su esposo. Era hija de Yujnún, Chen el Grande, gobernante de Calakmul, quien la envía a casarse con el gobernador de Huacá, en una estrategia por la conquista de Tikal. Además, esta mujer era considerada sacerdotisa de Tlaloc, uno de los más grandes dioses mesoamericanos. Hay otra pregunta inevitable. ¿Cómo eran enterrados los grandes gobernantes mayas? Los vestigios encontrados indican que eran enterrados con muchos lujos y ceremonias. En la tumba de Cabel se han encontrado más de 1.500 piezas de jade que conformaban collares, máscaras, muñequeras y adornos del tocado. Más de 3.000 fragmentos y piezas de obsidiana, además de platos para comida y vasos para beber cacao durante su viaje al inframundo. Teníamos la historia de la reina Cabel en forma parcial, pero gracias a que encontramos su tumba en su contexto y que no había sido saqueada, pudimos recuperar artefactos que la identificaban como tal, como la reina Cabel. Sin embargo, esta clase de información se pierde cuando llegan los saqueadores y roban los objetos y los llevan a diferentes lugares y aunque encontremos piezas de arte muy valiosas y hermosas, no sabemos de dónde son y de qué época con exactitud. Espero que les hayan apasionado las historias de los gobernantes mayas, en especial de la reina Cabel. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes. Los esperamos. Misterios Mayas Misterios Mayas